Impresionante, eh. Como vemos acá, las nutrias como escapan. Miramos ahí, pobres animales. Terrible lo que pasa. Terrible. Terrible. Como escapan del fuego. Mirá la cantidad, mirá la cantidad de bichitos chiquititos. Ahí. La cantidad de nutrias. Esa es esa blanquita, ¿no? Sí, mirá la blanquita esa, mirá. La primera vez que la veo. Mirá el fuego, el fuego. Es terrible. Es terrible. Los bichitos acá, pobres animales. Pobres animales. No se pueden ir a respirar acá. Mirá la cantidad que hay.